Necesidades como arreglar algo en la casa, ropa, necesidades personales. ¿Sería todo eso? El global. ¿Cuál es su nombre, perdón? Rubén Cordero. ¿En qué planea invertir este dinero? Prácticamente pues en regalos navideños, la cena y lo poco que sobre, pues, pagar uno, hacer unos pagos que tengo pendientes. Claro que sí, mi nombre es Rafael Reyes Tequipanejal, trabajo en los equipos de seguridad privada. Y ahorita en esta fecha que pues ya recibieron algunos aguinaldo, ¿usted en qué planea invertirlo? Más que todo en la casa, gastos personales, que es la cena de Navidad y Año Nuevo. Y más que todo invertir ahorita en lo que es los pagos de la casa, completamente previal, agua, luz, oro.